¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, ¿cuánto tiempo hacía que no grababa? Aunque creo que os voy a subir primero el haul de Shane Que lo tengo por aquí atrás las prendas El haul no está por ahí atrás, están las prendas Y ya me las he probado, que es lo que más me cuesta He decidido grabar primero este y luego el haul de Shane Va a ser un vídeo largo porque hay muchas, muchas cosas La mayoría low, low cost, aunque hay algo de alta gama también Me he vuelto loca Esto es de hace dos meses o tres porque hace bastante que no subo un haul Y luego pues eso, como es low cost, he consumido bastante TikTok de belleza Que yo antes consumía pues TikTok de entretenimiento tal, cosas mentales Bueno, lo que te quedas viendo es lo que te muestra Y me quedaría viendo algo de belleza y más, ahora me salen belleza, belleza, belleza Y los productos virales, virales De ahí ha venido todo esto Ya veis lo que dura el vídeo, yo no sé cuánto durará Pero supongo que bastante porque hay muchas cosas Y luego tengo otro que tengo la cama llena de cosas De cosas que no son maquillaje Lo he decidido dividir así porque había mucha cosmética de pelo, facial Colonias y luego mucho de maquillaje Entonces digo pues divido los dos y ya está Y bueno pues vamos con la entradilla Todos los enlaces en la caja de información y códigos de descuento Que tenga o que encuentre también Y vamos a comenzar Bueno así voy a comenzar con las cosas un poco más grandes Y lo primero es esto de aquí que es de Aliexpress Esto también lo vi por TikTok Es un clon dupe, imitación como lo quieras llamar Bueno que aquí no viene Make Up For Ever ni nada Esto tiene su propia marca pero es una clara imitación a unas paletas que tiene Make Up For Ever En Sephora que cuestan unos 80 u 80 y pico euros Esto en concreto es de la marca Carla Secret Y yo lo pedí en Aliexpress pero cuando me llegó el número de seguimiento de Hoy se te entregará por CTT Express Hoy se te entregará paquete de Temu Que si yo no tengo nada pendiente de entregar de Temu Y cuando me llegó era esto Así que mirad que mezclurang tienen por ahí Igual cuando pedías a Seini te llegaban con etiqueta de rongo y todo eso Bueno pues es esto de aquí Como veis aquí pone Carla Secret Plus Y hay de varios colores Hay otra con contornos y correctores o algo así Le tienes que apretar aquí como un botoncito para que se abra Es de lata, lata plastiquera Y luego son estos colores de aquí Son, no sé si lo podéis percibir ahí, como bastante jugosos Voy a hacer un Reels exclusivo con esta paleta Huele, no huele muy bien Bueno la usaré en el rostro Son colores muy bonitos pero no sé yo si duraderos A mí me da que esto va a durar un suspiro y menos Pero los colores son muy bonitos y se difuminan muy bien Y nada pues eso, que la veía, la veía, la veía Y a mí la de Make Up For Ever me llamaba Pero también yo creo que la de Make Up For Ever Aunque la recomienda mucho Anita Va a ser demasiado cremosa Que no va a tener mucha duración Y gastarte 80 euros para una paleta así Yo sí sé que los de Make Up For Ever se fijan ahí No se mueven Sí sería una inversión que haría con el 25% de descuento Cuando lo ponen en Sephora Porque así en una misma paleta pues tienes un montón de tonos y tal Pero es que me da la sensación de que tampoco se van a fijar Luego en Sephora hice un pedido Aquí sale todo al buen tuntún De esta base que también me salía todo el rato Sobre todo Alicia Que es de las que he empezado a seguir de maquillaje Y ahora me salen vídeos de otras de maquillaje Y ha sido una bola Me recomendaba muchísimo esta base La he usado un día, dos días Deja la piel muy bonita Pero es verdad que tiene poca cobertura Si queréis cobertura esta base no sirve O sí os sirve pero tenéis que usar corrector encima o debajo Para lo que queráis tapar de verdad Porque esto no os lo va a tapar Yo sabéis que no tengo imperfecciones Bueno tengo dos rojeces aquí Entonces me sirve, me sirve esta base Porque si acaso esto se me sigue viendo la rojez Me doy un poquito y ya está Ahí en las ojeras Me cogí este tono que como veis es bastante blanco Me cogí el tono 1N10 Ahora sí me sirve Pero estamos a mayo Yo me pongo muy morena Y en junio esto ya no me va a servir Pero bueno tengo oscureceroles Y tengo para mezclarla con otras bases Que igual tengan más cobertura Un acabado más mate Y me va a ir fenomenal Porque esto no tiene un acabado para nada mate No lo tiene sudado Pero es un acabado piel Luminosa hidratada Y ya está Un acabado muy 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 bonito La tengo que seguir probando Y bueno la caja ya se va a tomar posado Luego esta paleta la tenía antojadísima Desde hace un montón de tiempo La venden en todos los sitios que vendan Nars Aparece, desaparece, aparece, desaparece Cuando desaparecía decía Ves por no haberte la comprado Te has quedado sin ella La vamos a usar ahora aquí Porque no me he puesto nada en polvo Pero la vamos a usar cuando os hable Que tengo puesto en crema Y así lo veis como está Es esta paleta de Nars Que me parece preciosa Y estas texturas así como al agua Me gustan más que las texturas De sus coloretes normales Que son polvos normales Y tenía muchas ganas de probar Esta textura de aquí Que es esta de aquí Veis que no es normal No es nada nada porborienta Esta textura Tiene un espejo Es así de grande como veis ahí Un iluminador champán Que es este de aquí Estos coloretes a mi me flipan estos tonos Esto de aquí un colorete muy natural Para así muy blanquita Ahora si eso me lo pongo A ver si se nota Y esto como un bronceador Es bastante neutro Pero para contorno no sirve Sería bronceador Ahora la usamos Me quedo asfixiada Que estoy hablando muy deprisa Para que no se haga muy largo el vídeo Luego me dicen algunos comentarios Hablas mucho Pues que voy a hacer Ponerme aquí delante de la cámara Y quedarme en silencio Pues vaya aburrimiento Supongo que se referirán A hablas muy deprisa Es verdad Me voy a tranquilizar Voy a coger agua Porque me estoy quedando seca Uy madre Es que me acelero Me acelero Vale pues os voy a decir Que colorete en crema llevo Y que bronceador en crema llevo Y usamos esa paleta Que blanca me veo Bueno como colorete en crema Tengo este de aquí Que es de Catrice Que lo recomendaba mucho Ali Y por eso me lo cogí El tono que cogí Es el 030 Pretty Tanet Os dejo el enlace abajo Es cremoso Como veis ahí El tono Se coge perfectamente Se difumina perfectamente Se difumina muy muy bien Y cuando lo difuminas Queda como un acabado Como empolvado Es el que llevo Lo podéis ver ahí Y luego Lo que llevo encima Es esto de aquí Que lo recomendó Ratolina Ya de un vídeo De hace un mes O dos meses Que se lo vi No me hice con él Pero luego Cuando me ha dado por hacer Todas estas compras Lo he comprado El envase me encanta Y eso que no soy De envases transparentes Pero de estos Que no son plastiqueros Sino que parece Metacrilato Así durito Si me gusta Y es de la marca Jove Muy 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 económica Muy 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 cremoso Este tono Es totalmente de los míos Porque es un rosa Nude Que tira un poquito a malva Se difumina muy bien Tiene un acabado Más luminoso que este Que acaba más en polvo Este acaba más en crema Aunque al final Si que tira polvo Pero este tira polvo Mucho más rápido Y bueno El acabado que dejan Es ese Veis que es jugoso Y este tono en concreto Es Joder No se ve nada Nada Y no veo nada Y lo necesito saber Porque quiero hacerme con más Y tengo que saber Los que tengo Y los que quiero No viene Ya lo siento Y ahora Voy a coger una brochita Y vamos a aplicar Los colores De la paleta de Nars Por si estáis antojadas de ella Yo la cogí en oferta En Primor Creo Que hacía años 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 Que no compraba en Primor Pero es donde la vi Y a buen precio Vamos a coger El bronceador Este de aquí Con una brocha muy finita Y con el pelo muy suelto No vais a coger nada de producto ¿Vale? Porque ya os digo Que es cero polvorienta Y lo voy a poner Aquí Ahí ¿Lo veis? Se difumina Súper bien Y se integra Súper bien Me encanta Bueno y ahora Y ahora vamos a ver Si se nota Este colorete de aquí Que bueno Yo soy un tono medio Ahora mismo Pero bueno Voy a ver si se me nota Puede ser que un poquito Se note Pero me ha matado Ese rosa Que yo tenía aquí Pero bueno Voy a igualar el otro Y le voy a dar encima Un rosa Porque es lo que quiero Un rosa No Este color Muy natural Este colorete Es como Pues darte un poco De vida al rostro Pero muy natural No es rosa Ni No sé cómo deciros Ni melocotón O un melocotón Muy muy claro Pero bueno Yo le voy a dar ahora De este rosa Porque yo quiero Un acabado rosa Con esta paleta No te pasas Ay si hay Es que este naranja Si en el verano Si se me notara Quedaría chulísimo Y bueno Ya he vuelto a darle Ese tono rosa Nada Se difuminan muy bien Se fijan muy bien No tienen purpurina Me gusta muchísimo Esta paleta Y le voy a dar el iluminador Aunque eso no sé yo Si lo vais a ver aquí Oh Ay Qué bonito No me he dado cuenta Las otras veces que lo he usado De que era tan bonito Muy bonita Os la recomiendo Mucho Es preciosa Me gusta mucho Seguimos Luego tengo Esta sombrita de aquí Que también es de la marca Jovo Que la tenéis en Creo que está en Maquillalia En Primor No sé si en alguna web más Y este es el tono Cookies Que es un tono Champán Para el párpado Aunque esto también Se podría usar Como iluminador A darle un toque ahí Uy Iluminador Potentillo Mirad Un iluminador potente Y en el párpado Pues queda muy natural Para encima de un ahumadito De una cuenca marcada Poner esto encima O de cualquier color Para que te dé este brillo No sé si lo levantaría La verdad Porque es muy líquida Pero bueno Yo me la he puesto Sobre párpado vacío Y me ha gustado Me ha gustado Compré base No me ha hecho pliegue Luego Que más sale por aquí Viralísimo Esto de aquí Que es un colorete De Essence Que yo no me lo he comprado En ninguna tienda Perfumería de estas Sino que lo he comprado En Amazon Además en oferta Porque puso Aviso el tocador de Celtia Ya lo usé el otro día Se difumina bastante bien Pero tengo que comprobar La duración Este tono Es el más oscurito Yo creo Porque hay otro más claro Que este Yo siempre tiro A los más oscuros Rose All Day El tono 30 Y es este tono De aquí De ahí Me acerco Mirad Ese tono Y se difumina bastante bien Pero sí que tiene Como agarre a la piel ¿Vale? Ahí Y ahora sí de cerca Voy a ver si encuentro El bronceador Que también me lo cogí En Amazon El bronceador Es este de aquí Lo mismo En el tono 10 Cinnamon Spice Y este sí que no sé Si en el verano Me va a servir Porque es así ¡Oh! Lo hace aquí No parece tan oscuro Por lo menos en persona Ahora me va bien El otro día Me puse los dos Una raya de cada uno Y difuminé todo junto Y la verdad Que quedó muy bien ¿Veis? Es más pigmentado El contorno Que el colorete Y bueno Primera impresión Buena la verdad Y sabéis A qué huele Al chicle De tico-tico Haré un Reels Poniéndome raya Raya Y que veáis Cómo lo he difuminado Y luego a las horas Os contaré Si me han durado O no me han durado Mucho contenido Puede salir aquí Para Reels Lo voy a hacer No se sabe Vamos a pasar ahora De una cosa De dos euros y pico A una cosa De cuarenta Mi primer colorete De Charlotte Tilbury Aproveché las ventas privadas Un 25% de descuento Me iba a coger El famosísimo Pingam Pingams Creo que es Porque luego hay otro Que es más clarito Pero el Pingams Es un poco más Efecto quemadito Del sol Más oscuro Que al final Es que este el packaging Me llamaba mucho El color también Y tal Y digo Y el otro con brillo Bueno Total que me cogí este Que es el tono Pillow Talk Dream Pop Que es precioso Que me lo he puesto ¡Ah! Si como que para Para que se te desperdice El producto Me ha saltado por ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Tengo el tapón manchado Porque no he tenido Esto cerrado Y se me ha salido Está esto como Para que se ande Por ahí saliendo Ahora aquí hay Muchísima cantidad Voy a poner ahí ¡Jobar! Ya le puedo dar uso ¡Qué fallo! Me voy a poner aquí Para que veáis el tono Es muy bonito Mirad comparado Con este que es rosa Aunque es también Un rosa apagado Pero este es como Un fucsia apagado Es una preciosidad De esto sí que voy a hacer Un reels Aplicándolo Difuminándolo Y en otro reels Os hablé De que lo llevaba puesto Y tal Que me había parecido Que cuando lo puse Lo difuminé Me puse dos puntos Era mucho Quería quitar intensidad Y pasé la esponja Y con la esponja Me parece que levantó Mucho el colorete Pero eso es porque No se había secado Porque luego en la mano Me he puesto el otro día Un swatch Y eso cuando se secó No había quien lo moviera Que duración Tiene que tener Muy buena duración Me gusta mucho el tono Sí Yo creo que he acertado Cogiéndome este tono Para ser el primero Tenía que ser un tono Que me encantara mucho Y yo soy de coloretes mates Pigmentados Y de este tipo de tonos Así que yo creo que ha sido Un acierto No me arrepiento De momento Y luego también Este pedido de Sephora Cogí para recoger en tienda Esto de aquí Que es mini Pero dicen que con una gota vale Yo quería el En Charmento O algo así Bueno Un tono que tira a lila Que tira a morado Pero No había ni para comprarlo online Ni para recogerlo en tienda Ni nada Y digo bueno Pues mira Me voy a coger este tono natural Que no sé yo No lo he usado todavía Si esto me va a ir bien A mi Ese tono Es el tono Hope Es de los más famosos Pero claro A mi me gustan Los coloretes pigmentados Y tal y cual No sé si no debería De haberme cogido ninguno Y ya me cogería El tono que quiero Que es el moradito ese En vez de haberme cogido este Tan clarito Pero bueno También lo usaré La primera vez Delante de cámara Y lo iréis bien Ya me contaréis Si tenéis algún colorete De Charlotte Si tenéis algún colorete De Rare Beauty Que no sé si he dicho Fenty Es Rare Beauty Y una completa decepción Es esto de aquí Esto se lo vi a Ali Que ella recomienda Todo el rato Todo el rato Solo se lo he visto a ella La verdad El iluminador De Make Up For Ever Pero ella recomienda otro Que es como el blanquecino Y este es como el beige El blanquecino Dice que deja como Efecto mojado Que no tiene color Que es efecto mojado Tal cual Bueno Y yo quería ese Pero que pasaba lo mismo Ni para recoger en tienda Ni para comprar online Este si estaba disponible Que es el otro tono que hay Que es el Anywhere Glimmer Me lo he puesto hoy Esto tiene purpurina A saco Paco Solo lo he usado hoy Tiene mucha purpurina Ha sido una decepción Al final decidí cogerlo Porque digo Bueno el otro tono Es que es tan blanquecino Aunque sea traslúcido Que igual para mi tono de piel Aunque me parezca bonito Pues no es acertado Cógete este Que será igual Pero con un tono champán El otro no sé Si tiene purpurina o no Pero este si Os lo enseño de cerca Mirad Si es que hasta ahí En el packaging Se le ve la purpurina No sé si vosotros la veréis Pero tiene purpurina Luego no es nada polvoriento Veis que ahí No se levanta el polvo Y es esto de aquí No sé si lográis A verle ahí las purpurinas Pero si Tiene purpurina dorada Y se queda bailando En el pómulo Así que Para un iluminador De este tipo No 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 Igual luego en la piel Al sol Tal lo tengo que mirar al sol Pero No Las purpurinas bailando No me gustan No me gustan Y esto no es nada económico Ya ni el otro El que recomienda ella Me lo compraría a ciegas Pero es que no sé Ni si en tienda están La verdad Y el de Nass Deja más efecto mojado Que este Que son purpurinas Bueno y otra cosa Son estos polvos De aquí de Anaparici Que la verdad Me sorprendió mucho el paquete Porque son unos polvos Que esto Sabéis lo rápido Que cascan los polvos ¿No? Bueno pues esto venía Sin caja y sin nada Así En una caja de cartón Con un papel de seda A un lado Y ya está Y bailando en la caja No había ningún tipo de protección Esto no tiene caja de cartón En la que va Yo no sé Como esto no ha venido roto Eso sí Lo pedí un día Al día siguiente lo tenía en casa Pero yo no sé Como esto no ha venido roto Sin tener caja Sin tener ninguna clase De protección en el envío Esto bailando Para allá para acá Milagro de la naturaleza No se me ocurre a mí Van dar eso así Con mis productos Pero ni de broma Vamos Ni de broma La paleta de sombras De First Palette Que es el único producto Que tengo en polvo Va en su caja metida Y con papel de burbujas Y a veces yo le pongo Otro papel de burbujas más Más luego el papel decorativo Que también le hace de muelle Más si no queda bien encajada En la caja Pongo relleno Bueno bueno Una cosa Bueno pues nada Es este polvo de aquí Que solo tiene un tono Tiene una protección solar Del 20 Dice que es un polvo Perfeccionador Y todos los comentarios Que ya comparte Dicen que es un filtro Tal no sé qué La verdad es que sí Te deja la cara Efecto filtro Y también la matifica Pero no la reseca Al no resecarla Y matificarla Solo así en el momento ¿Veis? No sé si notáis Este lado que está Más mate En la nariz Que la nariz La tengo bastante brillante ahora No matifica en exceso Si que se ve todavía Un poco de luz Si que disimula Mucho mucho el poro Si que tiene un pelín de color No es completamente translúcido Así que yo creo Que en el verano Esto me va a blanquear Pero a mí los brillos Luego me salen igual ¿Vale? Esto sería un polvo Que hay que llevar Para retocar Y seguir teniendo Ese efecto filtro Que si es que De verdad te deja Este polvo Pero deja la piel Muy bonita Y muy natural Y me está gustando Bastante Que yo sepa Solo se puede comprar En su web oficial Y en sus tiendas Que creo que tiene Una en Madrid Luego me cogí esto de aquí Que para mi sorpresa Es de Real Techniques Es la Brightening Concealer La quería eso Para corrector La compré en Amazon Yo creía que iba a dejar rayas Porque tiene unos pelos Así que sobresalen Ellos solos Por ahí Y a mí me gustan más Las que son redonditas Y todo el pelo igual Para corrector Porque estas Tengo otra de otra marca Muy cara Bueno es que no sé Ni donde tengo las bolchas Porque tengo cientos Y cientos Y cientos Pero tengo otra cara Que si que hace ese efecto De Smashbox Que son carísimas Hace ese efecto De que deja rayas Esta no No deja rayas Para mi sorpresa No me dejo ni una raya Así que bueno Solo la usé esa vez Ahora la lavaré Y me la pondré ya en uso Y la usaré con más correctores Luego de la marca Hobo También Esto no es solo un pedido Estos son varios pedidos Que dice uno de 20 euros Otro de otro de 20 Y así pasó lo que pasó Este colorete en crema Que también es bastante clarito Pero lo veo muy para el verano Me lo voy a poner aquí Porque quiere ser un poquito Fluor ¿No lo veis ahí? Quiere ser un poquito fluor Es más vivo Que estos que son más apagados Este apagado claro Este apagado oscuro Y este un poco fluor Vale Me parece un color muy chulo Huele Algo en concreto Que ahora no sé deciros Pero parecido a los fleas de Matamoscas Exactamente Pero es que hay un perfume Que huele como los fleas de Matamoscas Y lo lleva bastante gente No sé Seré yo solo la única Que me huele a fleas de Matamoscas Bueno pues eso Es este color de aquí Que es el 02 fucsia Ni más ni más Si me gusta Y hay más tonos Pues seguramente que los cogeré Vamos a difuminar un poco Uy parece que sí que se agarra Pero parece que al difuminar Sí que pierde potencia Lo probaremos también en un riz Anda que no tengo riz aquí Se me va a llenar de riz de coloretes Si es que los grabo Claro Luego en Yer Me cogí esto de aquí Y me ha dado Como por productos en crema Me ha dado Sí me ha dado Ni una sola cosa de labios Tengo en todo lo que tengo aquí Cuando otras veces Me ha dado por los labios Y me compró 585.000 cosas Bueno Esto es de la marca Get and Wild Que la tenéis En muchas perfumerías Pero bueno Yo aproveché Que quise comprar Otra cosa viral De TikTok Pues la compré en Yer Que vi que estaba Porque no es muy Muy fácil de conseguir Eso creo Y además en Yer Estaba muy bien de precio Que sí que la había visto En otros sitios Bastante más cara Y bueno Pues este es El colorete Say to I'm Rose Os dejaré enlace abajo Y el código de Yer También Y es este color de aquí Uy que bonito Uy que bonito Me gusta mucho Mirad Claro Porque tira como un poco A lila y oscuro Que esto me va a venir a mí Uy 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 Como muy pigmentado Me va a venir a mí En el verano Que me pongo morena Me va a venir muy bien Bueno si es que se difumina bien Porque aquí parece Que queda parches Y otro stick De Yer También Que es este de aquí Que este es un bronceador Que es el Wers Galnut Y ponéis siempre Mi código de descuento Porque os hacen un descuento Aunque no sea vuestra primera compra Y vamos a ver Este tono parece muy camel No sé si lo podéis ver ahí Pero es un tono bastante camel Y a mí me gustan más grisáceos Bueno de todos modos Lo probaré 30 minutos ya llevo grabando Seguimos con cositas low cost Como esto de aquí Que estaba en la sección De maquillalia de outlet Es de revolución Y siempre tiro a cogerme Cosas oscuras Pero esto es de más De oscuro Flipas También tenía que hacer Y el iluminador me parece Que también tiene partícula Y como muy exagerado Muy Sí Tiene partícula Y muy doradote Que te va a quedar aquí No sé Como si te hubieras puesto Aquí un anillo derretido ¿Dónde está mal? Que estas son plateadas Un anillo derretido Aquí pegado Me parece Mira No sé Igual de morena Sí que queda brillo Y no queda color Pero luego este color Sí que me gusta mucho Que es muy potente Pero bueno Y es que parece que No son muy polverientas Ni muy así Esto hay que cogerlo Con una brocha muy aireada Sacudir Y de todo ¿Vale? Porque como te des un pegotón De esto Ya no hay quien lo arregle Este color Estos colores tan potentes Hay de otros tonos Si queréis mirar el maquillaje En la zona de outlet Pero yo me cogí Este el más oscuro La verdad es que no tengo Ningún color Como ese colorete de ahí Vamos a hacer un oso Es que esto Es que mira Es que mirad Madre mía Del amor hermoso Qué barbaridad A ver Que me lo ponga en un sitio Que os lo pueda enseñar Porque me lo iba a meter aquí Y luego eso no lo puedo enseñar A ver Bueno os digo el tono Porque en la web No parecía tan oscuro esto Es la Dusk Till Dawn Son estos dos tonos de aquí Que mirad Como me han dejado el dedo Madre mía flipas Pero me parecen unos tonos Muy bonitos Porque este tira cálido O sea a frío Que es como me gustan a mí Los contornos Y este pues Granates y tal Son colores que yo uso mucho Y que me pegan Pero el dedo Madre mía Voy a tener que ir a limpiarme Porque ya no tengo más espacio Bueno ya estoy Lo que más se ha costado de quitar El colorete de Charlotte Que está por aquí Y los productos en polvo Estos de revolución Que los había puesto Ah no Aquí qué eran Cállate Esto era lo de Los estos de Qué tan guay Los Jumbos También me ha costado bastante Bueno vamos a seguir En el pedido ese de Sephora Me metieron de regalito Esta de aquí Que me viene súper guay Porque es la Size Up Máscara de la marcada de Sephora Que ya la he tenido Y que me gusta mucho Me traspasa el párpado Si me tengo que estar mirando A las 3-4 horas O si hace mucho calor A las 2 horas Y retirarme de aquí El residuo que me queda Que no me pasa Ni con las de Clarins Ni con las coreanas Pero el resultado Es muy guay Sigo con un favoritísimo Esto de aquí Tengo más tonos metidos En la cesta de maquillalia Hay una chis Ay madre Bueno pues es esto de aquí Un colorete en crema Decatriz En el tono 050 Plantastic Hay que usar muy poca cantidad Es un tono granate Como podéis ver ahí Pero que tira A malva Uy ahora me ha salido líquido Eso no me gusta Me ha salido líquido Transparente Y luego ya el colorete Y lo tengo desde hace poquito Y bueno con esa gotita De ahí como podéis ver Vamos a extenderla Y el otro día Me lo puse en la mejilla Y me encanta Aunque ahora Ahí lo transparente Que me ha salido Antes del color Es grasilla pura Pero bueno No hagáis caso ahora Porque con la grasa esa Que se han separado Los componentes Pues no se ve esto Vaya Vaya ñordo Vamos a ver Lo voy a menear un poco Esto no me ha pasado El día que me llegó Que fue cuando lo usé Y luego ya lo metí aquí En la caja para enseñar Claro es que esto Ahora aquí he dado parches Porque es que este aceite Que ha salido Me deshace todo el color Bueno vamos a probar otra vez Meneándolo A ver si nos sale ya ese aceite Y podéis ver el color Una gota Lo difumino Y es un color vino total Esto no es apto para Y me pareció que luego Se fijaba perfectamente Que aquí parece Muy grasiento Pero esto a mi El otro día cuando lo usé En la mejilla Pigmenta mucho Eso es una gota Y podía seguir extendiendo más Me pareció que se fijó Súper bien Pero lo mismo Para un mini vídeo Y si puedo Si me acuerdo Lo subo para Youtube Es que en Youtube Se me olvida siempre Subir los mini vídeos esos Luego me cogí esto de aquí Que es una base de maquillaje Un tinte en concreto De la marca Technique Y digo bueno Pues para bases que me quedan claras Oscurecerlas y demás Pero esto también podría valer Como gotas bronceadoras De esas que se mezclan Con crema y tal Aunque no entiendo ese concepto Coge la base Que de tu tono de piel Coge la base De tu tono de piel Y ahora compramos gotas De estas Porque las hayan puesto De moda De Drankelefan Que valen un ojo de la cara Para oscurecerte la piel Cuando siempre hemos dicho Que te cojas la base De tu tono de piel Y ahora Oscurecemos nuestra Hidratante No lo entiendo Pero eso también vale Para contornos Si te das dos gotitas Puede tener múltiples usos Porque es un tono oscuro Pero esto es un tinte De 30 ml Como cualquier otra base Pero mirad el tamaño Lo que hace el envase Y ya veré a ver Que usos le doy Y os enseñaré Luego tengo dos tonos De esta de aquí Que no se la otra Donde la he metido Que es también de Technic La Luminous Glow De mi mate O Luminous Glow O de mi mate Esto deja un acabado piel Es la que llevo yo ahora Por eso hago así Es la que llevo Y a mi si me deja un acabado piel Pero esto para una piel seca Le va a dejar un acabado mate Ya os lo digo Esta no Esta es como más hidratante Pero esta Aunque es parecida La textura El acabado y todo Esta un pelitín más de cobertura Bueno las tengo que usar Más 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 Para deciros Bien bien las diferencias Y similitudes que tienen Pero esta Hoy cuando me la he acabado de aplicar Si que me ha parecido Que deja un acabado más mate Que la de Make Up For Ever Y un pelitín más de cobertura Pero tampoco excesiva Y si me gusta El acabado en la piel que tiene La duración y todo De momento Para tres veces que la he usado Me he cogido estos tonos Porque era súper barata Y digo bueno Pues así los mezclo Hoy he usado la más clara Para ver si me servía Y si me veo clara Pero es que el cuello Lo tengo igual de claro O sea Aquí en persona No me veo más color piel Pero ahí en la cámara Me veo muy clara Bueno hoy he usado Esta de aquí Por si os queréis guiar La Ivory Que es esta Y luego la otra que tengo Pensada para el verano Que también me la puse El otro día difuminadita Me quedaba bien Es la base Ahí podéis ver los tonos Luego otra cosita Que no he probado De pedido a Sephora Es esto de aquí De Natasa de Nona Que es una mini talla Suficiente Para esta cosa de aquí Que es un colorete Hiper luminoso Para poner encima De otros coloretes En verano O solo No sé que pigmentación tiene Otro mini vídeo Probándome esto Yo creo que es para Uy que tono más bonito Que es para poner encima De otros coloretes Salmón o tal Mira Pero es verdad Que en el verano Puede favorecer muchísimo Ahí lo tenéis Mirad que bonito Y vamos Es una mini talla Pero creo Pero esto es suficiente Porque esto no es un colorete Que te pongas todos los días Y aunque te pongas todos los días Es mucha cantidad Es el mini bloom Glow power blush Luego me he cogido esto de aquí Famosísimo y agotadísimo En todas las perfumerías Pero me lo he cogido en Amazon Es el glue sin color De NYX Lo hay también con color Marrón más oscuro Marrón más claro Yo decidí cogerme el de sin color Porque se hacen unos laminados Que yo veo en TikTok La gente Se lamina un ojo Se lo pega Se lo sube Ahí con el cepillo Aplastando y tirando para arriba Y tiene una ceja aquí Y la otra baja Luego ya se hace la otra Y los dos ojos Lo han subido con el laminado Ni a mí ni a mi hermana Conseguimos eso Ni con este Ni con el glow amarillo Que por cierto El de Wiglow Con el got to be Amarillo Que es como esto Pero un tubo grande Desvasco amarillo Que saqué No volvería a comprar Se lo pasé a mi hermana Y a mi hermana Ni le deja residuo Ni nada ni nada O sea que lo está usando Todos los días como fijador Pues con ese también Se hace en el laminado Y se pega en la ceja Aquí pegada pegada Yo no sé que clase de ceja Tengo ni mi hermana Que si te las puede dejar Un poco más rebeldes Y levantadas Como me he dejado yo ahora eso En vez de peinarlas así Pues peinarlas un poco para arriba Pero ese efecto pegado De una ceja Pelo 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 Aquí pegado Y levantamiento Ni con este Ni el de got to be Ni con laca del pelo Ni con gomina Así a contrapelo Lo dejo hasta casi medio secar Para que luego Este más pegajoso Y no hay manera Como fijador Pues bien Pues bien Lo he usado hoy Bueno Parece que no llevo nada La verdad Lo seguiré usando Y os contaré Luego de la marca Hobo También Super económica En primor Maquillaje A patatín patatán Me compré coloretes En polvo Como es este de aquí Que pone colorete Ah ¿Dónde está el tono? Ya estamos otra vez con el tono ¿Qué le pasa a esta marca con los tonos? Pues nada Que aquí no viene el tono No viene el tono Es este de aquí Bueno Es un poco inconfundible Porque es un naranja Entre flor y tostado No sé cómo lo veis ahí Pero tiene un punto Fluor Y esto sí que son Más polvorientos Se nota Vamos a ver la pigmentación Uy 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 Qué polvoriento es esto Uy Polvoriento y poco pigmentado Voy a poner otra capita Mira Qué bien casan estos dos Este es el de Natasa de Nona Y este es mate Este tono Que os acabo de enseñar De Hobo Pues este para darle más color tal Y este para aportarle el brillo Mirad Es ese color de ahí Y ya que estoy aquí cerca Pues os enseño esto de aquí Que es el iluminador Que tampoco pone el tono del iluminador Que es este de aquí No sé si oís cómo suena No es un polvo muy fino Es un poco más durito Y también tira naranja ¿Lo veis? Aquí parece que no Bueno sí Pero tira como a naranjilla Así que esta combinación Está estupenda Pero la calidad del polvo se ve Aquí sí que se ve que es low cost Mirad Me ha quedado aquí como a parches No sé a la hora de trabajarlo Esto con la brocha Cómo va a quedar Porque aquí está como a parche Muy raro Bueno luego me cogí esto de aquí También por antojo de Esto por los stories de maquillalia De Melisa Que sacó que le gustaba mucho este tono Y tal y cual Y digo bueno Vamos a probar Technique Blush Y el tono es el Tropic Hair Que vamos a ver si este tiene partícula o no Porque de estos tonos de Technique Algunos tienen partícula Y otros son completamente mates Madre mía me parece una vaselina Me voy a acercar Es bonito Pero esto yo no sé Si va a durar en el parpado Y me parece muy grasiento Mira Desaparece De lo grasiento que es No sé yo si he acertado Es ese tono de ahí Pero como os digo Lo vi recomendado En el perfil de maquillalia Y bueno Pues vamos a probar Luego sale otro tono de aquí De estos de hobo De este envase que os enseñé al principio Y este es un tono más oscuro Pero por qué narices No ponen los tonos En los envases Y mirad Este es el que llevaba antes Aplicado Y este es un tonito más oscuro Este tira como más a rosa lila Este tira más a natural Marroncito Si me aclaro Os pongo abajo Los tonos Luego esta brochita de aquí Súper económica de Technique Será que a mí me hacen falta brochas En absoluto Pero era muy barata Uno o dos euros No sé qué Y me dio por probarla Para todos estos productos en crema Que me he comprado Luego digo Me parece un absurdo Lo de las gotas bronceadoras Pero yo voy y me las compro Me he cogido estas de aquí Que hay gente que las odia Aunque les gusten las de Draken Elephant Estas no les gustan Creo que ya me las puse el otro día ¡Oh! Es como una especie de cobre O algo así Y me ha salido un montón de cantidad Mirad Qué color más No sé No me hace mucha gracia el color Luego de Technique Me cogí esto de aquí Que es un contorno De estos tipo Charlotte Tilbury Y el tono Creo que sí me gusta bastante Porque es bastante frío Como podéis ver ahí Es el tono Medium Es raro que yo me coja un Medium ¿Eh? Porque yo siempre voy todo a tan Me creo que soy Yo qué sé Beyoncé Mirad Ay Bueno pero además de que me crea Beyoncé Es que a mí me gusta mucho marcar La verdad Aunque Con uno que tengo de Huda Beauty Que creo que lo voy a vender O regalar O no sé qué voy a hacer con él Es muy oscuro Y aunque ahí tengo otros colores así de oscuros Ese de Huda no me convence Uno de Huda en crema Luego Mirad También me cogí esto de aquí De Revolution También por Stories de Maquillalia O de alguien De O Stories Tik Toks Y este tono es el That's Cute Pink Así me lo cogí Porque dicen que son Un clon Incluso mejorado Porque hay gente que dice Que los de Rare Beauty Se difuminan fatal No lo sé Porque no he probado Este único que tengo Y dicen que estos Se difuminan mucho mejor Y que son iguales Que los de Rare Beauty Porque son muy pigmentados Traen mucha cantidad Y tal Y este color sí que me gusta mucho más Que el color que me he cogido De Rare Beauty Y es ese color de ahí Esto con un puntito Yo creo que te da Para toda la mejilla Y lo mismo Habrá que probarlo En un Tik Tok Y esas cosas Madre mía ¿Cuántos llevo aquí? Uff 51 minutos Luego me cogí Esto de aquí Porque también Decían que era un clon De algo Es de Skin Luminizer De Technic Y esto no sé si hay tono Sun Kissed Glow ¿Y qué es esto? Pues para poner encima De coloretes O un iluminador ¿Vale? Pero es un No Esto no es un iluminador Vamos a ver ¿Qué es esto? Me he vuelto loca Yo con estas cosas ¿Anda? ¿Esto qué es? Nada ¿Qué es esta cosa? No sé lo que es ¿Será un clon Del Hollywood Flossless Filter O algo de eso? No sé Me lo voy a poner En esta mano Pero yo a esto No le veo Ninguna Ciencia Eso de ahí Esto ¿Puede ser un clon Del Hollywood O algo así? Porque no tiene Partícula ni nada Me dio tal locura De todo lo que veía Por TikTok Que era viral Y lo veía varias veces Que yo lo he metido Vaya barbaridad de cantidad Que trae esto ¿Cuánto trae? 30 mililitros Como una base de maquillaje No sé ¿Esto para qué sirve? No lo sé Yo creo que puede servir Para toda la cara Y ahora yo aquí Lo veo difuminado Y yo no veo Que esto tenga mucho glow Skin Luminizer Skin Tint Que es un tinte Para la cara Pero Luminoso Pero yo no veo Que esto No sé Me lo aplicaré Por toda la cara En un mini vídeo Y ya está No nos vamos a liar Más aquí Luego me cogí Otro de Technic Este de aquí Que es otro tono El otro ya habéis visto Que no me ha convencido Que es este de aquí Que se difumina Con solo Mira ya lleva un rato Esto no me va a gustar Esto se va Mira 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 Eso se va Vamos a ver Este otro tono De aquí Lo mismo Esto lo veo Como una vaselina Es que tiene textura De vaselina Esto en la mejilla No tiene que durar nada Me voy a poner El otro al lado Para que lo veáis Mirad Son estos dos Son esos dos tonos De ahí Este debería de ser mate Y este como veis Si que es irisado Y me los he puesto ahí Pero es que esto Es como un cacao De verdad Que esto se borra Totalmente Igual que este Que es el que me había puesto Antes en la mano No me convence Esta movida Veremos a ver En la cara Pero me da Que esto no se fija Que esto Tú te apoyas así Te lo llevas Vamos a ver Que ya queda poquito Me cogí esta brocha De aquí De Sephora Que para las cosas En crema Me gustan mucho Estas así Pixeladitas Vamos a ver Que ya le voy a quitar La tapa y todo Es así Ideal Tamaño ideal Para contorno Incluso para poner polvo Incluso para difuminar Corrector Estos tamaños medios Son una pasada Ya veremos A ver que tal Luego me cogí Esto de aquí Que es un iluminador También de Technic Bueno Podía hacer un vídeo Exclusivo de Technic La verdad En vez de ir Uno a uno Uno a uno Y me parece Que este iluminador Es muy clarito A ver donde me lo pongo Para que lo veáis Pero me parece Muy claro A ver Si está abierto ¿Por qué no sale? No le puedo apretar Al blurro Muy sutil Y muy clarito Es este de aquí Oye ahí en la cámara Que bien queda Y nada Este no tiene nada De partícula Este si que es Como efecto mojado Como veis ahí El tono es Light from Whitting Y nada Será muy barato Porque es de Technic Y luego esto de aquí Que este decían Que si era un clon Del Pingams Y digo Bueno pues esto igual mejor Pero Lo tengo que usar Delante de cámara Pero yo ya tengo Un iluminador de Technic Y es que eso No Igual que esos coloretes En barra Me da a mi que va a ser Ese iluminador Que yo tengo de Technic No se fija Ni para atrás Así que si tú Llevas el pelo suelto Viene así un poquito De aire O haces así un meneo Pelo aquí pegado Todo el rato En el iluminador de Technic Y me da que esto Es lo mismo Pero en otro tono Este es un tono Pues más bonito Rosadito Que encima de un colorete Rosado Tiene que quedar Súper bien Que ya os digo Que dicen que es el clon Del Pingams A ver donde lo he puesto Ahí Lo veis Deja un reflejo Muy bonito y tal Pero como sea Como el otro de Technic Que tengo yo Esto no se seca En el pómulo Luego me han salido Como que se han hecho Muy famosos Y muy virales también Y me salen todo el rato En TikTok y tal El Berry Wine Es el tono Que me he cogido yo De estos coloretes De Corazona Que yo de Corazona Tengo muy pocas cosas Un tono muy yo Muy yo Muy yo Este de aquí Que tira a malva Y tal Ya lo probé Se difumina muy bien La duración No está mal Pero también veis Que no agarra Se agarra tanto No sé si luego Cuando se seque Si que pilla Ya agarre Y fijación Pero difuminarse Se difumina muy bien Vale Y solo queda Una cosa Que es esto de aquí Que lo metí también Para llegar a un tope Para el pedido De Sephora Y que me hicieran Un 25% Y no un 20% Y es este El 02 Beach Boom Tang Un bronceador De la marca Sephora Que la textura Y como se difumina Me gusta mucho Pero el tono No mucho Porque volvemos otra vez Que es ese tono Como camel Como podéis ver ahí A mi me gustan Los tonos Que tiren Como agrisáceo O que sean muy neutros No este camel Pero la calidad del polvo Me ha gustado mucho Y no dudo hacerme Con otras cosas Que tienen de esta gama Coloretes Otro tono de bronceador Y demás Y bueno Ya me está pitando la batería Y estaba llena No me extraña Espero que os haya interesado El vídeo Si habéis probado algo Por favor Decídmelo en los comentarios También decidme Que es lo que queréis ver En acción primero Y así yo me animo Para ir grabando los vídeos Si queréis ver Un vídeo con todo en acción Aquí en Youtube Aunque luego lo parta Para redes sociales Y siga haciendo vídeo por allí De cosas individuales Dejádmelo en los comentarios Por favor Un besazo muy fuerte Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente Adiós